Las excusas son la vía de escape que tiene al hombre para poder acallar su conciencia y no es ningún refrán, es algo que digo yo y que pensándolo bien pues tiene lógica, ¿no? Pero ante Dios las excusas tienen algún valor, para Dios vale decir que nosotros pecamos o hacemos alguna cosa, ah porque como mi padre ya era así pues yo soy así y que voy a hacer, sabemos que no, que si bien es cierto Dios nos tiene paciencia porque sabe lo que es estar en la condición humana porque vino, se encarnó en esta humanidad y sintió ese peso, mas sin embargo no podemos poner excusas al pecado porque él lo hizo y no pecó, las excusas no tienen valor, en ello meditaremos, bienvenidos. Y es que dicen por ahí desde que las excusas existen, todo el mundo quiere ser excusado y es algo muy natural de nuestras tendencias pecaminosas, ya lo hizo Adán y Eva, se echaron la culpa unos a otros, pero el decir que realmente había sido su culpa pues eso no estaba contemplado, el pecado trae este tipo de cosas. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Señor que está en el cielo, glorificado, santificado sea su nombre, gracias le damos Señor por cada una de las bendiciones y las misericordias que tiene con nosotros cada día. En sus manos de amor estamos para poder seguir llevando Señor su palabra hacia adelante, para poder seguir llevando Señor estas palabras de vida a aquellas personas que tanto lo están necesitando. Guarde de su pueblo alrededor de toda esta tierra, ayúdenos Señor para que cada una de las cosas que decimos podamos ponerla en práctica porque al final eso es lo verdaderamente importante. Quédese con nosotros y ayúdenos a poder dar este tema de la mejor manera posible, que sea su Espíritu Santo el Señor el que hable y no yo. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. ¿Y quién más de alguna vez no ha dado excusas por aquella cosa que ha hecho? Yo creo que todos en esta vida hemos caído más de una vez en este tipo de excusas, en este tipo de situaciones, pero el Señor aún sigue teniendo paciencia con nosotros. El versículo nos dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le ha acontecido. Éxodo 32, 1. Y aquí el pueblo de Dios, que había visto la evidencia del Señor, que había visto cómo el Señor los había librado de los egipcios, cómo el Señor los había sacado con poder y con gran gloria de esa tierra de esclavitud, rápidamente, cuando estaban en circunstancias complicadas, ¿qué hacían? Pues ya se decidían ir a pecar y aquí la excusa era que Moisés no bajaba, que Moisés había desaparecido, que no volvía, por lo tanto, ellos querían alguien que los dirigiera, ellos querían un Dios, ¿no? Pero un Dios que pudieran estar viendo, un Dios de oro, un Dios al cual pudieran ir a adorar, ¿no? El paganismo que ya traían, lógicamente, de Egipto. Por lo tanto, ahí la excusa estaba servida para que ellos pudiesen hacer lo que querían, porque como Moisés los había abandonado, por lo tanto, ellos tenían que buscar la manera de seguir adelante, ¿no? Y así como actuaba el pueblo de Israel, porque siempre ponía excusas, pues así actuamos hoy en día los seres humanos, lamentablemente, vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. La pregunta que debemos considerar es, ¿tenemos los atributos de Cristo? Las excusas no tienen valor, todas las circunstancias, todos los apetitos y las pasiones han de ser servidores del hombre temeroso de Dios, no gobernante sobre él. El cristiano no debe estar esclavizado por ningún hábito o tendencia hereditaria o cultivada. Debe gobernar las pasiones animales en lugar de estar sujeto a la esclavitud del hábito. Es que realmente no tenemos excusas, o no podemos poner excusas, ante nuestro mal proceder, por muy malas que sean nuestras circunstancias, porque tenemos esos apetitos pervertidos. Dice que las pasiones han de ser servidores del hombre temeroso de Dios, no gobernante sobre él, no podemos permitir que nos gobiernen. Si bien es cierto, es difícil cuando traemos, como dice aquí, hábitos y tendencias, unas heredadas y otras cultivadas. Es muy complicado, pero no tenemos excusas, porque Cristo nos ha dicho y nos ha dejado en su palabra que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Debemos de tratar de gobernar todas las pasiones animales, en lugar de estar esclavizados bajo esos hábitos. Debemos de tener la fuerza de voluntad, porque por muy malas que sean las cosas que nos estén pasando, no podemos por ello darle rienda suelta a todas nuestras pasiones, a todos nuestros apetitos completamente pervertidos. Debemos de agarrarnos, afirmarnos en Dios, que él es el único capaz de vencer todo eso en nosotros. No debemos ser siervos de las circunstancias, sino controlar las circunstancias mediante un principio inculcado, aprendido del más grande maestro que el mundo haya conocido. La solemne posición en la que nos encontramos hoy con respecto al mundo, las solemnes responsabilidades y deberes que nos impuso nuestro Señor, no deben ser ignoradas hasta que nuestra voluntad y nuestras circunstancias se ajusten. El principio de la abnegación y el autosacrificio, tal y como se revela en el ejemplo de Cristo de Juan el Bautista, de Daniel y de los tres dignos, ha de pasar como una reja de arado a través de los hábitos hereditarios y cultivados, a través de todas las circunstancias y entornos. Por lo tanto, nos habla aquí que no podemos ser siervos de las circunstancias, no podemos actuar siempre debido a nuestras circunstancias, ya sean malas o buenas. Debemos de controlar las circunstancias, dice, mediante un principio inculcado, aprendido de quién? Aprendido de Cristo, el más grande maestro que pudo este mundo conocer. ¿Cuáles eran las circunstancias de Cristo? ¿Tenía todo a su disposición o estaba limitado por la pobreza? Estaba limitado por absolutamente todo. Todo a su alrededor era negativo. El diablo iba por él de una manera impresionante, como no iba detrás de ningún ser humano. Más sin embargo, a pesar de todo lo que le rodeaba, a pesar de que las enemistades que tenía al lado y que querían su muerte, y que se sentía muchas veces solo porque veía que su pueblo y veía que los que estaban con él muchas veces no le apoyaban como debería. Más sin embargo, el Señor por eso no puso excusa y pecó, sino que siguió adelante, agarrándose de la mano de su padre, permitiendo que el Espíritu Santo pudiera actuar el principio de abnegación y el autosacrificio, tal y como se revelan, dice, en el ejemplo de Cristo, de Juan el Bautista, de Daniel, los tres dignos, ha de pasar como una reja de arado a través de los hábitos hereditarios y cultivados nuestros, a través de todas las circunstancias y entornos que podamos tener. ¿Cuál era la circunstancia de Daniel y sus tres amigos? No eran las mejores, estaban en la corte de Babilonia, que nosotros sabemos todo lo que engloba Babilonia, todo lo que había ahí en ese momento. Eran esclavos, venían totalmente exiliados de su propia tierra y estaban expuestos a toda la riqueza y a toda la opulencia y a todo el poder porque llegaron a ser renombrados en el reino de Babilonia. Más sin embargo, sus circunstancias, su entorno no permitió que ellos dieran rienda suelta a aquellos hábitos heredados posiblemente de sus padres, porque ya vemos que fueron totalmente al exilio, no precisamente porque hicieran el bien, sino porque totalmente estaban en apostasía, pero ellos pudieron poner excusas y decir, estamos aquí en medio de esta opulencia y de todo esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Todo nos conlleva a pecar, mas sin embargo no lo hicieron. Os pregunto, ¿está el reino de Dios dentro de vosotros? El pueblo de Dios debe ser minucioso, siempre listo, siempre compuesto en Jesucristo. Ha llegado el momento en que un momento podemos estar en tierra firme y al siguiente, la tierra puede agitarse bajo nuestros pies. Los terremotos tendrán lugar donde cuando menos se espera. ¿Está realmente Cristo dentro de nosotros? ¿Qué debemos de ser? Dice un pueblo minucioso, siempre listo, dispuesto, porque resulta que estamos llegando a esos últimos días donde ya no sabemos qué va a pasar, que hoy, un día, dice, podemos estar tranquilos, que nuestros pies están asentados sobre una tierra tranquila, pero al día siguiente todo eso puede cambiar. Habla aquí de los terremotos que tendrán lugar cuando menos se espere. Y es que no sabemos, terremotos, desastres naturales, cuántas crisis, cuántas cosas estamos viendo que hoy en día va cambiando todo, que ya no tenemos tregua. Por lo tanto, no podemos decir, no podemos poner excusa de que debido a las circunstancias yo he hecho esto o debido a las circunstancias, pues, es por el cual yo he pecado. No tenemos excusa. Es porque es hoy más que nunca que debemos de prepararnos, debemos de poner nuestra voluntad y estar afianzados en Cristo para que las circunstancias no puedan ser nuestras moldeadoras y no que sea el Espíritu Santo. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Ah, pero Satanás se pega unas carcajadas seguramente viendo cómo el pueblo de Dios va poniendo excusas tras excusas para poder decir que debido a eso es su deformidad. Y realmente son estas excusas, dice, las que inducen a pecar. Y es realmente así lo que mencionaba al principio, de que las excusas son esa salida que tiene el hombre. ¿Para qué? Para callar su conciencia. Muchas veces pasa con nosotros que nos sentimos culpables. Ah, pero para poder seguir adelante con nuestros defectos de carácter decimos, ah, pero es que mi padre era así. O es que a mí me ha pasado esto y lo otro. Por lo tanto, yo tengo excusa para pecar. No, no lo decimos abiertamente, pero con nuestras acciones totalmente nos estamos dando a conocer. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, está dispuesta. Dios nos allanó al camino y permitió que nosotros pudiésemos acceder a esa vida santa que Él tanto desea, conforme a su voluntad. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueden haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Y todos los que rehusan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que toda objeción haya sido apartada, que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Y es que hay muchas personas que dicen, bueno, cuando pase esto, esto y esto, cuando esté así, así o así, pues yo voy a dejar de pecar o yo voy a ser mejor en esto o en lo otro. Pero aquellas personas que permiten que la duda encuentre nido en ellos, jamás serán apartadas totalmente del pecado. Van a estar ahí porque siempre tendrán una excusa, por lo tanto podrán seguir pecando como les dé la gana. Jamás podrá llegar la luz a sus corazones, jamás podrá llegar esa transformación que tanto necesitamos nosotros. Por eso es que no podemos poner excusas al pecado. Al pecado debemos de llamarlo por su nombre, pecado, y que pecamos porque queremos. Muchas veces es cierto por ignorancia, porque no sabemos, pero cuando conocemos la verdad no podemos poner la excusa de la ignorancia. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón y regenerado, que es tan enemista con él, pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se le fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se la estimula. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Cuando nosotros permitimos que la desconfianza tenga lugar en nuestros corazones, que la duda esté ahí, entonces Dios no puede hacer nada. Dice que la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se le fomente. Pero ¿cuál es el problema con nosotros los seres humanos? Que no la fomentamos, que no permitimos que el Espíritu Santo entre ahí, que no permitimos que nos llene, porque nuestra cabeza se va en otras tonterías y no donde debe de estar, que es en la preparación para la venida de Cristo Jesús, en que todo esto se acaba. ¿Pero por qué? Porque es que realmente estamos muy tranquilos, a pesar de todo lo que nos pase. Pero cuando venga la persecución, ¿qué pasará? O cuando venga la persecución sobre nosotros, es que totalmente ahí quitaremos nuestra mente de todo este tipo de cosas que estamos haciendo. O nos acercamos más a Dios, o definitivamente ya claudicamos en la fe. Eso es lo que traerá la persecución. Esa es la prueba, la mayor prueba, que nos está esperando para saber quién realmente es de Dios y quién es del diablo. La incredulidad, la deformidad de carácter, también se rebustece, dice, a medida que se le estimula. Y si los hombres, en lugar, dice, de meditar en las evidencias que Dios le ha dado para sostener su fe, se permiten poner en telo de juicio muchas cosas y entregarse a cavilar cuestiones en la cabeza que únicamente los va a llevar totalmente a la perdición, pues que verán, confirmarse lógicamente sus dudas. Y entonces el Espíritu Santo ya no puede hacer nada porque no le hemos permitido que vaya cambiando todos esos defectos de carácter. Lo quiere hacer, está dispuesto a hacerlo, pero ya sabemos que depende de nosotros, depende de nuestra voluntad. Si es que la salvación nosotros la tenemos en nuestras propias manos. Nosotros somos los únicos que vamos a decidir si nos perdemos eternamente o vivimos eternamente. Que el Señor nos ayude porque, lógicamente, no es una tarea fácil. Y como decía al principio, todos y más de una vez caemos en este tipo de situaciones, en excusarnos para poder pecar, para poder acallar nuestras conciencias. Pero debemos de meditar y debemos de saber y de ver claramente que no podemos seguir en estas situaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada una de aquellas cosas que nosotros vamos haciendo mal, podemos revertirlas. Y, lógicamente, las consecuencias no las podemos cambiar. Pero Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros para poder llevarlas a cuesta junto con nosotros. Ojalá que nosotros querramos que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo, porque nada es fácil que se lo ponemos. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Gracias. Gracias. Gracias.